Sobre todo porque este año festejamos los 25 años de la fiesta de pesca más importante de la provincia, donde las expectativas son muy buenas y ya hay más de 200 pre-inscriptos para esta edición y se esperan alrededor de las 300 lanchas. Es el 15 y 16 de marzo. Así es, 15 y 6 de marzo y hay un pozo en premio de más de un millón de pesos. En lo que significa para el sector turístico, ¿qué representa esta fiesta para La Paz? Bueno, una fiesta más que importante y representa mucho porque es un fin de semana donde va a estar llena la ciudad de La Paz, genera muchísimo movimiento en la ciudad, no solamente en lo que hace a la fiesta, sino también a todo lo que mueve y representa para la ciudad un ingreso, una inyección en la economía más que importante. El día sábado, que inicia temprano, ya sea de la mañana, arrancamos con música en el puerto para empezar a esperar los pescadores y los vecinos que se acercan al puerto a apreciar la largada de lanchas, que la dividimos en dos. Estaríamos largando los motores de menor cilindrada a las 7 y media de la mañana y a las 8 estarían largando los motores de mayor porte. Una premiación más que importante, con más de un millón y medio de premios, que incluye tres lanchas cero kilómetros, tres embarcaciones, que el primero de ellos es una Huaycurú 630 full, así que bueno, los premios son muy interesantes y se va a estar premiando de acuerdo a la clasificación hasta el décimo lugar, arrancando, digamos, desde el décimo lugar con una premiación de 7 mil pesos, más premios y regalos, hasta los primeros que se van a llevar 45 mil pesos en efectivo en orden de compra y también se va a estar premiando los primeros cinco lugares individuales. Se va a premiar además, como siempre y es costumbre en nuestra ciudad, en esta fiesta tradicional, a la mejor dama clasificada, al menor mejor clasificado y se va a contar también durante toda la noche con muchos premios, con mucho sorteo, mucha sorpresa, con show en vivo, con un humorista que va a estar conduciendo la fiesta, así que esperamos estar a la altura de la circunstancia y como lo decía el Intendente, que vamos a estar superando las 300 lanchas y además del récord numérico, queremos este año hacer un récord en calidad, así que estamos apostando fuerte y grande para esta edición.